¡Y tres! ¡Los del sabor! ¡Ay, amor! ¡De mierda de la tera! ¡Y caes visita con el chílate! ¡Es visita con el chílate! ¡Pero báte, báte, québate! ¡Pero báte, báte, québate! ¡Pero báte, báte, québate! ¡Ay, amor! ¡Una poquita peligrosa! Y eso se va a empezar y cuando lo goza Este se está como lobo goza Pero goza, goza, que goza Pero goza, goza, que goza Pero goza, goza, que goza Bien Un movimiento, boy No, hasta aquí Oye, Víctor Gutiérrez Diablo Pero mira, mira, qué bonito lobo te mueve Nunca tenés tu sintonita para reventar Pero mira, mira, qué bonito lobo te mueve Esta noche esta caderita va a reventar ¡Lieva! Para mi primo Carlos, dale, dale Reventando cadera, venga Todas las mujeres en la piso, dice ¿Cómo suena? ¡Dale! Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera, revienta cadera 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 Pero mira, mira que bonito como te mueve No canteres de cinturita para reventar Pero mira, mira que bonito como te mueve Esta noche esta cinturita para reventar Oye, venga Y en esta noche Yo quiero escuchar bien fuerte El grito de la soltera Poquitas pero si ahí, poquitas pero si ahí, venga El grito de la señorita Más fuerte El grito de la soltera El grito de la señorita De la soltera La señorita De la soltera La señorita Soltera, señorita Soltera, señorita Soltera, señorita Soltera, señorita Revienta cadera 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 Frontalento Extensateadd No, 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 no.